Activo la carta mágica ¿Qué haces? ¡Te toca! ¡Oh no! ¡Vuelve al campo! ¡Fuego al renacerte el monstruo! ¡Esta es justo la carta que necesito! ¡Prepárate! Activo la carta mágica ¡Esto es! ¡Prepárate! ¡Oh no! ¡Prepárate! 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 ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Prepárate! ¡Esto es! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué? ¡Vuelve al campo! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Espera! ¡Oh no! ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡Porque me... ¡Nos vemos... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Activo la carta mágica! ¡Es loca! ¿Qué? ¡No los va a sacrificar! ¡Activo mi carta tapada! ¡Ahhh! ¡Ja ja 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 ja! Pongo una carta boca abajo. ¡Es loca! Activo mi carta tapada Activo mi carta tapada Tu ataque ha activado la mejor de mis trampas Te toca Activo mi carta Activo EERE Indicator Unine Tal vez necesitas ayuda Vamos a ver Y esto empieza a ponerse muy interesante ¡Papárate! ¡Pero qué? ¡Papárate! 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 ¡No los va a sacrificar! ¡Oh no! Impresionante, pero hace falta algo más para acabar contigo. ¡No los va a sacrificar!